del SENA, esa gente ponía su carro, esa gente nosotros andamos correteando el carrito del SENA del SENA en los pecuarios para llevar el pescado que ellos pescaban a tal parte entonces nosotros necesitamos volver a ese tema, volver a capacitar a la gente volver a que las organizaciones sociales sean verdaderamente legítimas de allá y no buscar quién tiene una personalidad jurídica para darle para un proyectito esa es una dispersión horrorosa y una distorsión de la presencia del Estado y del papel del Estado Bueno, lo bueno es que la gobernadora está bien representada creo que nos queda, no solo bien representada sino bien asesorada no, el tema de recuperar la memoria de las experiencias que ha habido creo que es de los temas más débiles en el Estado me alegra decir que Andrea con esa carita de niña no es ninguna novata en los temas marinos los viene trabajando hace por lo menos nueve años sé que hay muchos aquí que llevan 30 pero Andrea tampoco llegó a 100 ojalá se le dé todo el apoyo que necesita y ojalá sí te nombran un gerente para este proyecto me había comprometido con que ese era el número de intervenciones qué pena, tenemos que cerrar, yo estoy de vacaciones, tengo a mis hijos en un hotel encerrado entonces creo que muchos nos tenemos que ir voy a pedirle de pronto a Manuel y a Sandra que cierren creo que como decía hay solo un tema que yo desde los medios de comunicación me atrevo a decir y es hay que aprovechar la tensión que nos trae el tema de las vías para traer a la luz las propuestas que ya existen la versión que está en el debate nacional es que esto es como una madeja que no tiene solución esto ya se ha solucionado y se puede solucionar pero tenemos que salir con esas propuestas visibles porque la verdad es que la percepción que yo leo desde los medios de comunicación nacionales es como la ciénaga me jodió y entonces miremos a ver cómo acabemos de mirar cuál es el final y yo creo que todos ustedes tienen soluciones en sus manos y si eso es lo que sacamos a flote y lo otro que les iba a decir desde los medios de comunicación es que ya tienen en Sandra Vilandi un enorme liderazgo ella es quien está detrás de los periodistas de las autoridades todo el tiempo y para mí Sandra te felicito es realmente importante además ver este cambio generacional entre quienes están llamando a la puerta de los medios entonces de verdad apoyar el liderazgo que tiene Sandra y que ya tiene en los tomadores de decisión para que pueda seguir haciendo esa tarea muchas gracias por la invitación y los dejo cerrar muchas gracias Catalina yo Manuel me pide que cierre y yo solamente puedo decirles que estoy completamente feliz por tenerlos a ustedes todavía a las 5 de la tarde aquí por el desarrollo, casi 6 por el desarrollo que tuvimos en esta jornada tan rica tan productiva del nivel que tuvimos y esto no hubiera sido posible primero sin ustedes sin su generosidad de tiempo y de paciencia y de interés segundo sin el apoyo decidido y comprometido de FESCOL y del Foro Nacional Ambiental y de todas las instituciones que nos han apoyado tercero sin ese apoyo real de Melba, Melbita, mil gracias pero también desde la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Magdalena Lenda, eres un amor, muchas gracias a Carlos se nos fue a llevar a la gente del aeropuerto de verdad que hay mucha gente detrás de que hoy pudiéramos poder estar acá y de verdad muchas gracias creo que hoy ha sido un día muy interesante a diferencia del foro que tuvimos en septiembre del año pasado creo que aquí hay una apuesta real de liderazgo desde el Ministerio de Ambiente que es algo que estábamos echando en falta hace muchos años muchos años y creo que es muy importante sobre todo transmitir que desde la región a pesar de que estamos aún un poco dispersos seguimos demostrando el interés que tenemos en aportar, en apoyar en aprender de todas esas experiencias que ha tenido la ciénaga que creo que ninguno de los lugares del país las ha tenido que tenemos mucho que aprender, mucho que dar y mucho que reconstruir de toda esa experiencia pero sobre todo, y yo sí creo que ahí es muy importante es que estamos hablando del bienestar de 177 mil personas por lo menos que tienen que adaptarse de manera resiliente a lo que viene no solamente al cambio climático sino a los retos de desarrollo y de país entonces creo que el reto es muy grande tenemos las capacidades, tenemos que aportar, apoyarnos en esta ventanita de oportunidad que se nos está abriendo con el Ministro Andrea, que es de majadora y ya quiero cerrar de nuevo con decirles muchas gracias por favor no sigan ahí, sigan pendientes de la ciénaga sigamos trabajando yo a veces cada vez me siento menos sola con la lora y ahí sí creo que creo que ha valido la pena creo que los científicos a veces nos desorganizamos y creo que los científicos cuando producimos conocimiento científico producimos seres y entidades con vida que pueden ser útiles a la sociedad mi tesis doctoral muchos años de mi tiempo lo dediqué analizando por qué la ciénaga después de toda la inversión de tiempo y esfuerzo que le dedicó tanta gente estaba peor y ustedes entenderán que si yo tengo esa concepción de mi responsabilidad con el conocimiento científico la tengo que soy responsable de la utilidad y el crecimiento de esas ideas y sobre todo la utilidad de esas ideas entonces mi liderazgo es ese, simplemente una responsabilidad con mis acciones pero también de reconocer todo lo que mucha gente ha hecho y discúpenme que me emocione pero es que yo soy así y por eso hoy estoy muy feliz porque siento que cada vez somos más en la red de afectos por la siena y no solamente los que estamos acá en las redes sociales la gente que está allá en el streaming la gente que está escribiendo la gente que está en los pueblos entonces realmente hay una red de afectos esto lo mueve el conocimiento y el corazón así que muchas gracias por de corazón estar aquí hasta casi las 6 de la tarde gracias 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 gracias